Tres años ya, tío. Es que vaya fantasía, Xerox. Vaya puta fantasía. Tres años ya, tío. 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 ¡No! 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 Lo siento, hombre. Mi esposa me ha dado mierda de nuevo. ¡Por favor! ¡Ah! Visite a Branch. ¿Quién coño es Branch? ¿Quién coño es Branch? ¿Pero cuántos taxistas hay? ¿ 쓴 qué? ¿Quién coño es ¿Quién coño? ¿Quién coño esайтесь? Creo que tengo un problema, vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Va a probar en este banco, tío. Voy a probar en este fleca o algo. Te quiero. Te quiero. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo mil pavos en el bolsillo. Soy yo que soy yo que soy gilipollas o algo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que me muero Que me muero Vale, así es Salvado por el sandwichito de queso No, 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 no Ahí la de vueltas que he dado Ahí la de vueltas que he dado Vale, vale Vale, vale Yo, bitch, that ass's missing me Gracias No, bitch ¿Qué pasa? Uy, 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 ah Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los chavales han ido Vale, vale, vale Se han pirado los pobres Buah, eso quiere decir... Espérate Que ya sé cómo funciona el tema de la barbería Lo tienen todo hecho con el alto Ese era el problema Que por cierto en nada voy a tener que ir a repostar Oh, oh ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!